Y esta es la información de último minuto en el Consejo Nacional Electoral. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar al presidente del CNE, Elvis Amoroso. El 3 de diciembre, leemos el siguiente comunicado. Poder Electoral, República Bolivariana de Venezuela, Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, se dirige al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional, para informar que con la transmisión del 99.89% de los votos escrutados y el 51,01% del padrón electoral, con una participación de 10.555.092 electores y electoras, en el referéndum consultivo por el exequivo, se obtuvo la abrumadora victoria de la opción del SIG. Voluntad absoluta expresada por el pueblo venezolano, que se constituye en una decisión de carácter vinculante, conforme lo dispuesto en el artículo 70 de la Carta Magna, el cual dispone, entre comillas, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas constitucionales y la Asamblea Nacional Constituyente, el Cabildo Abierto y la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. A continuación, daremos a conocer los resultados obtenidos para cada pregunta formulada en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Ezequivo. Primera, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Ezequivo, la opción del sí, obtuvo 10.315.445 votos, votos 1.98%. La opción del no en la primera pregunta obtuvo 210.329 votos, 2%. Votos nulos, votos válidos, 10.525.814 votos válidos, votos nulos, 29.278, total de votos para esta pregunta, 10.555.092 votos. Segunda pregunta, ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Ezequiva? La opción del sí, obtuvo 10.322.718 votos, para un 98,27%. Opción del no, obtuvo 181.725 votos, para un porcentaje de 1.73%. Votos válidos en esta pregunta número 2, 10.504.443 votos nulos, 50.649 para un total de participación y de votos en esta pregunta de 10.555.092. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Ezequiva? La opción del sí, 10.132.099 votos, para un porcentaje del 96,35%. Opción del no, 384.321 votos, con un porcentaje de 3,65%. Votos válidos, 10.516.420. Votos nulos, 38.672. Para un total de participación, un voto de 10.555.092. Cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho a la pretensión de Guyana, de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal, y en violación del derecho internacional? Opción del sí, votos 10.134.189 votos, para un 96,37%. Opción del no, 381.770, con un porcentaje de 3,63%. Votos válidos, 10.515.000 para esta pregunta, 959. Votos nulos, 39.133. Para un total de votantes, en esta pregunta, de 10.555.092. Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Ezequiva, y se desarrolle un plan acelerado, para la atención integral de la población actual y futura, de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía, y la cédula de identidad venezolana, conforme al acuerdo de Ginebra, y el derecho internacional, incorporando, en consecuencia, dicho Estado, en el mapa del territorio venezolano? Opción sí, 10.070.255 votos, para un 96,37%. Opción no, 379.397 votos, para un porcentaje de 3,63%. ¿Votos válidos? En la pregunta número 5, 10.449.652. ¿Votos nulos? 105.440. Total de votos y participantes en esta pregunta, 10.555.092. El Consejo Nacional Electoral, como garante de la democracia, en la República Bolivariana de Venezuela, felicita a las electoras y electores, por la extraordinaria participación sin precedentes, en este proceso electoral inédito, en las que todas y todos hicieron historia, ratificando la abrumadora victoria, de la opción del sí, con una participación de 10.555.092 electores y electoras. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora Agné Nogal Méndez, rector Juan Carlos del Pino, rector Leonel Párica, rector Imad Sack Sack, rector Conrado Pérez, rectora Aura Rosa Hernández, rectora Antonieta de Estefano, rectora Ana Julia Niño, rector Gustavo Vizcaíno Gil, rector Fabio Zavarse, rector Francisco Garcés, rector, rector Tulio Ramírez, secretario doctor Antonio Menezes, Caracas, 6 de diciembre del 2023. Muchas gracias a todos. Bien, acá vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, para informar precisamente que con la transmisión del 99.89% de los votos, hubo una participación del 51.1% del padrón electoral, que representan 10.555.092 electores, ratificando una abrumadora victoria del sí. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.